¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando crecemos sentimos que el tiempo pasa cada vez más rápido? ¿No? Pues yo sí. Es tanta mi curiosidad que decidí investigar un poco sobre el tema y descubrí la famosa ley de Weber. Cuando somos jóvenes, experimentamos muchos estímulos nuevos tan rápidamente que hace parecer que el tiempo pasa más lentamente. La percepción del tiempo varía en función de muchos factores. Las emociones, las enfermedades, la edad, lo placenteras o tediosas que sean las actividades con que llenas el tiempo, la cantidad de cosas que realizas en un día, son algunos de los elementos que ayudan a modular esta noción del tiempo. Ponte a pensar, de niño te la pasabas jugando videojuegos por horas al salir de la escuela. Haces tu tarea, ves televisión o simplemente sales a jugar a la pelota con tus amigos. En esos momentos estás tan presente en pasarla bien que jamás ronda en tu cabeza ningún problema o situación a la cual debas prestarle tanta atención. Pues esos pequeños momentos de felicidad llamada niñez se espuman como por arte de magia y un día abre los ojos, miras a la ventana, llevas más de dos décadas de existencia en este minúsculo planeta al que llamamos hogar y te das cuenta que por más que intentes hacer algo al respecto el tiempo nunca se detendrá. Tienes nuevas responsabilidades, nuevos pensamientos y metas inundan tu cabeza, nuevas personas llegan a tu vida, tus gustos cambian, la percepción que tienes del mundo que te rodea se modifica constantemente, gente se va y la muerte algún día se hace presente en tu realidad. Desde que mi madre murió sentí como que una parte de mi alma partió con ella. Miedos y ansiedades se apoderaron de mí, era como una montaña rusa de emociones y no tardé tiempo en tocar fondo y así como dicen que todo lo que sube tiene que bajar, en algún momento eso que está abajo algún día tiene que salir a flote. No pasó mucho para entender la línea delgada que hay entre la vida y la muerte, en un instante estás pendiendo de un hilo y caes y al otro, dependiendo con qué perspectiva mire las situaciones, te sientes como un ave surcando los cielos, sientes que nada pesa, que nada puede ser más grave que no volver a ver a esa persona que cuidó de ti desde el primer respiro que diste en este mundo hasta el último aliento de ella. Desde que tengo memoria, la locura ha regido mi camino. La aventura y curiosidad de conocer el entorno que me rodea fluyen por mis venas como el agua dulce de un río. Las ganas de comerme el mundo y dejar huella en cada paso que doy es algo que perdurará en mí hasta el final de los tiempos. Sé que aún tengo mucho que aprender de esta vida. Mientras veo pasar los días en el calendario, me doy cuenta que mientras más cosas voy aprendiendo, menos sé realmente. Hoy cumplo 22 años. Realmente no soy mi fanático de celebrar mi cumpleaños. Es un simple día marcado en un calendario que para mí significa que estoy un paso más cerca de partir. Por eso me prometí a mí mismo vivir y disfrutar la vida como si fuera el último día de mi existencia. Como si no importara nada más en el mundo. Mi canción favorita es la de escuchar mi corazón latir. Así que mientras siga corriendo sangre por mis venas, mis piernas aún funcionen y el oxígeno aún entra en mi sistema, disfrutaré cada segundo con tanta locura y fervor que no importará cuán duro golpeé el viento en contra. Cuántas veces tenga que caer y volver a levantarme o cuántas veces tenga que tocar fondo de nuevo, siempre volveré a salir a flote. Así como las cuerdas de una guitarra vieja se desafinan por falta de uso. O una flor se marchita en el campo por falta de agua y cuidado. El cuerpo y la mente también se deterioran por falta de amor. Y no me refiero a ese amor efímero y pasajero. Ese amor que muchas veces no dura ni un parpadeo. Hablo de amor propio. Nadie más verá por tu bienestar más que tú mismo. Y sí, dicen que la familia nunca te abandona, que siempre estará ahí para apoyarte. De verdad agradezco infinitamente tener una relación sana con mi padre y mi hermano. Pero contéstate esta pregunta a ti mismo. Tu familia ha estado en los momentos que más lo necesitaste. ¿Qué tal amigos? Pues la verdad espero les haya gustado. mucho el video. Simplemente fue una pequeña reflexión que se me ocurrió ayer por la mañana. Ayer fue mi cumpleaños, no hoy. No lo alcancé a subir el video ayer por la tarde. Pero bueno, a veces el tiempo no ajusta. Justamente de eso estábamos hablando en el video, ¿no? De que el tiempo se pasa rápido. Por más de que uno quiera hacer las cosas, a veces simplemente no basta. No basta con un solo día y pues el tiempo corre, el tiempo se va. Pues nada, no lo tomen muy personal. Simplemente como les digo fue una reflexión. Era algo que quería hacer desde hace tiempo. Ya lo venía planeando en el viaje. Mi idea era cumplir años en Ushuaia y miren, lo estoy logrando. Nos encontramos ya por fin en Ushuaia. De hecho, ando en short. Short y chanclas. Estamos como a cero grados. Pero bueno, el cuerpo ya se está medio acostumbrando. Y nada amigos, muchos me comentan que por qué no he subido los videos constantemente, cómo voy avanzando en las ciudades, cómo voy avanzando en los países. Pues la verdad, como lo menciono en el video, no da tiempo. Yo vine a este viaje, aparte de hacer videos, vine a este viaje a disfrutar. Vine a este viaje a conocer, a conocerme a mí mismo también, saber mis límites, conocer personas, conocer lugares, disfrutar paisajes y al mismo tiempo pues también disfrutar de la vida, ¿no? O sea, solamente tenemos una oportunidad de vivir, una oportunidad de hacer lo que nos gusta y pues no nos vamos a llevar nada a fin de cuentas. Lo material, esta cámara con la que estoy grabando, cualquier cosa que tengas, lo material es algo simplemente material. Se va, desaparece, te lo roban, se descompone. Lo único que nos llevamos a fin de cuentas son las experiencias, ni siquiera las amistades, las amistades también se van, los amores, todo eso. Son cosas que pasan, así es la vida. Dicen que la vida no es bonita, la vida es cruel, la vida es dura, oscura. Pero también hay que verle el lado bueno. Claro que tiene sus cosas buenas, claro que tiene sus momentos agradables. Pues nada amigos, simplemente los dejo con ese pequeño video. El martes de la siguiente semana se estará estrenando el video de Chimborazo, espero les guste. Pues ahí estén atentos, ya saben en Instagram, todos siempre los mantengo al tanto. Pues nada, nos vemos en la próxima aventura. Chimborazo.